de los medios, de radio, de periódico, de televisión, que están pendientes del trabajo de los maestros. A la sociedad en general, muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, quiero comentarles primero que allá en el mes de julio se emitió una convocatoria para llevar a cabo nuestro VI Congreso Nacional y apegada a la norma estatutaria, como lo dice, tenía que ser así, en el mes de julio para que en octubre estemos precisamente llevando a cabo esos trabajos. Como bien lo dijo el maestro Mateo, este, como otros 54 congresos estatales, son los que nos darán la oportunidad de elegir a los delegados que formarán parte de aquel Congreso Nacional del que les estoy hablando. Y de la misma forma, también allá en las reuniones delegacionales, ya discutimos, ya reflexionamos, ya deliberamos con respecto a los temas, a las ponencias que vamos a platicar y que vamos a discutir el día de hoy. Como bien lo dijo el maestro, también llevaremos a cabo la elección de los delegados que participaron en nuestro VI Congreso. Solo les quiero pedir de favor que tomemos el ejemplo de aquellos grandes constituyentes del 43, los que se despojaron de cuestiones personales, incluso del propio beneficio hasta colectivo del gremio magisterial. Aquellos a los que fundamentalmente les interesó el tema educativo, a los que incluso pensaron en un gran lema para nuestra organización sindical. Por la educación al servicio del pueblo. Imagínense ya en 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrado por maestros, por verdaderos maestros, por los que estamos comprometidos con la educación, pensamos precisamente en ese mandato que en su momento surgió para todos los maestros de México y que sigue prevaleciendo porque para nosotros ese lema es un mandato por la educación al servicio del pueblo. Por eso les quiero decir que es importante que estén aquí los medios de comunicación para que ellos y nosotros después allá en nuestras delegaciones sindicales le platiquemos a los propios maestros quienes confiaron a nosotros. Les platiquemos a los padres de familia, le digamos también a los niños, a los jóvenes, que en este evento hemos venido a discutir temas de gran trascendencia, lo prestacional, lo laboral, lo social, pero antes que eso, amigas y amigos, lo educativo. Es importante que sepan que hemos venido a tocar el tema educativo encaminado a estar al día con el nuevo México.